Hay gente tan estafadora hija de puta Este vídeo es improvisado, bienvenidos al Rincón de Giorgio un día más Un placer teneros aquí Y como digo, este vídeo no estaba pensado, no estaba planeado Pero navegando por internet, mirando mis cositas No voy a decir porno, pero mirando mis cositas Me ha aparecido una página que creo que vale la pena que analicemos todos juntos Porque hay gente que es una hija de puta Y hay gente que intenta engañar a otras personas Vamos a mirar una página que se llama Método Español Y no, no es una página donde haya un método para convertirse en español ¡Viva España y viva España! ¿Preparados? ¡Go! Miren lo que sucedió, en serio 482.118 dólares en el primer mes Estoy impresionado Es un farsante, pero cuando gané 538.617 dólares en tan solo un mes Dije... Un tío que dice que ha ganado más de 400.000 dólares Y ahora viene uno que dice que ha ganado más de 500.000 Vamos increciendo, ¿eh? Sigamos ¡Qué locura! ¡Qué locura, eh! Te digo ¡Gracias, amigo! No lo puedo creer 764.000... ¡Ojo, ojo, ojo! Este ya va a más de 700.000, ¿eh? Aquí vamos a llegar al millón rápido En un mes, en un mes Está bajado un poquito porque se ve que no estaba tan atenta Estoy en shock Estoy en shock, sí, sí Tiene realmente cara de estar en shock Tiene cara de estar muy convencida de lo que está hablando, ¿eh? Muy convencida Madre que la parió Voy a guiarte y llevarte de la mano Cientos de miles dentro del próximo mes De dólares De dólares Me parece curioso que una cosa que se llama método español de España Hable de dólares Y es algo que huele a rancio Que te pone el recto para adentro Vamos a observar la página El vídeo este sigue durante 14.000 horas Donde un tío te mete un rollazo Para decirte todo el rato lo mismo Conmigo te vas a forrar como nadie en todo el puto mundo La página es Método Español El Método Español Por favor, un respeto El Método Español Arriba España Y lo importante es que no es el Método Español Y ya, que sería una cosa un poco insulsa No, es el Método Español con Rodrigo García Y aquí tenemos al increíble Rodrigo García Un fenómeno, un artista Un tío que tiene una cara de llamarse Rodrigo Como yo tengo cara de llamarme Jeremías 23 Que representa que es el putísimo amo Que ha inventado una especie de programa informático Para jugar a la bolsa Donde puedes forrarte sin tener ni puta idea de nada Vamos a conocer más de Rodrigo García Hola, soy Rodrigo García No me gradué en la universidad Y no soy un matemático Una buena entrada para una persona Que te quiere vender algo, eh No tengo título universitario Y no soy matemático Cuando estamos hablando de números Rodrigo, que más convencido, tío Te voy a dar hasta mi contraseña de mi canal de YouTube Porque eres un fenómeno Me lo llevas tú también, eh, crack Me cago en la hostia Sigamos Solo he encontrado una manera de ganar millones de euros Ahora son euros, no dólares Aunque todo era en dólares, eh Pero bueno, no pasa nada Millones de euros en los mercados de opciones binarias Yo no entiendo mucho de la bolsa Pero creo que es un tipo de operación Donde puedes ganar mucho o perder mucho Y quería ayudar a mis amigos y familia A ganarlos también Amigos y familia ¿Qué cojones haces abriendo una página de internet gilipollas? Yo no soy tu amigo Yo no soy tu familia ¿Por qué el método español es tan fácil de usar? Cualquiera sin experiencia puede empezar a ganar dinero en la siguiente media hora Ahora es el momento Y te pone una firma que es Rodrigo Se llama Rodrigo La firma Rodrigo tal cual, eh Sin más historias Es una firma que tú te la crees La ves y dices Hostia, Rodrigo Menuda firma tienes, cabrón Cómo te lo has currado, eh Y al lado, fijaos que hay una cosa maravillosa Que me encanta Que es una especie de... Hay una especie de certificado de los chinos Vamos a ampliarlo a saco Bueno, como podéis ver Es un poquito el certificado de mis cojones Porque esto es más falso que un billete con la cara de Popeye Pero el tío con un par de huevos lo pone ahí A mí esta cara no me cuatró No me hace Rodrigo García Así que la recorté y la busqué en Google Y... ¡Sorpresa! ¿Qué encontré? Mira que me sale el calvo de los cojones En una base de datos de imagen Como Handsome Smiling Man Hombre guapo sonriendo Caray, Rodrigo García Parece que tienes un pasado como modelo O quizás eres una puta imagen estándar Para que unos estafadores se rían de gente Pero sigamos analizando la página que tiene huevos la cosa Después de la presentación de nuestro amigo Rodrigo García Más conocido en otras partes como Handsome Smiling Man Viene historias de éxito Que son Tres Whatsapps de mierda Conversaciones que Rodrigo ha tenido personalmente con varios clientes Hola Begoña, soy Rodrigo del Método Español También conocido como Handsome Smiling Man ¿Qué tal te va? Madre mía, madre mía, Willy ¿Qué ha dicho? Rodrigo, estoy ganando tanto dinero No te lo puedo agradecer lo suficiente Contesta ella, muy flipada, muy emocionada Genial ¿Te importaría compartir tus resultados? Publicaré una captura de pantalla Me he educado muy bien Empecé con 200 euros Y después de 10 días tengo 78.610 besos Y ya corta, eh, ahí Representa que la conversación aquí se acaba La tía está súper agradecida Pero aquí ya lo manda a tomar por culo, eh Besos Friends on Rodrigo, no vamos bien Handsome Smiling Man Quizás el método funciona para ganar dinero Pero para ligar es una puta mierda, eh Segunda conversación ¿Dónde se ve claramente en lo tachado que pone Rodrigo? Es que también son gilipollas Es que tienen que ser mongolos Para no tachar esto con una línea negra, no Se ve claramente que pone Rodrigo Que está conversando consigo mismo Bueno, a ver Claro, Rodrigo Te mantendré informado Buenas, soy Rodrigo de nuevo Han pasado tres semanas ¿Cómo te va? ¿Ya eres rica? Cuidadín que arriba pone Today 832 AM Y en teoría ella le había dicho Claro, Rodrigo Te mantendré informado Entonces han pasado tres putas semanas O todo lo acabas de hacer ahora Imbécil Porque mira que eres tonto No sé quién coño ha hecho esto Pero qué tonto eres Y ella dice Ja, ja, ja Sí lo soy Acabo de ganar 241.000 euros Acabo de comprar un nuevo Audi RS7 Es un bicho fantástico ¿Te apetece tomar el café que tenemos pendiente? Bueno Bueno, Rodrigo Que parece que has ligado con Rodrigo Porque Rodrigo Rodrigo Que está ligando contigo mismo Atontado Que eres más tonto Que mear para arriba La última conversación Todas curiosamente han sido Today a las 832 El tío se ve que tiene una velocidad para escribir Que te puede hacer tres conversaciones en el mismo instante Muy bien, Rodrigo Imbécil Escuché que ganaste tus primeros 100.000 con mi método español Rodrigo Sí Este mismo lunes Así que solo pasaron dos semanas entre los 500 euros y los 100.000 Estoy a punto de dar una sorpresa a mis padres y pagar sus deudas Mira tío Si fueras de verdad Tus padres ahora mismo ya estarían en la puta miseria de pagarte todos los cimos que te han pegado Porque tienes que ser tonto para caer en esto O tienes que ser una persona muy necesitada Sigamos que aún hay más Ahora vienen las redes sociales Comentarios y tweets Primero Facebook Paula, gracias por la ayuda para solucionar mi problema Estoy deseando ganar mucho dinero Bueno, son comentarios de Facebook Todos hace muy poco rato Dos minutos, cuatro minutos, siete minutos, siete minutos Pero que si vamos a clicar, coño Normalmente los widgets de Facebook te mandan directamente al perfil de esa persona Pues aquí no Qué cosa más rara, ¿verdad? Y con los tweets pasa exactamente lo mismo Hace tres minutos Hace nueve minutos Hace once minutos Pero coño Si hago un F5 En teoría, como llevo un buen rato hablando del tema Habrán nuevos tweets Jaime, Sofía, Paula, Pablo, está todo lo mismo Qué raro Y sigue estando hace tres minutos Una de dos O yo no me acabo de enterar mucho O esto es un timazo de la hostia Pero es que además A mí esta Paula me suena, eh Me suena de algo ¿Sabéis qué os digo? Que voy a buscarla también en Google A ver qué me encuentro Fijaos que me he encontrado En realidad se llama Clara Ramiro Tiene 28 años Y me cuenta no sé qué mierdas de un dentista ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo puede ser? ¿No se llamaba Paula? Paula Clara Paula Clara Paula La madre que os parió Ahí os pego un tiro Y fíjate qué pasa si busco a la Natalia Caray Kiwi Method The Sydney System The London System Y una cosa en japonés Que es The Japanese Method Me cago en la puta, tío Esto es alucinante Pero alucinante, alucinante Pero aún hay más Aquí hay unos resultados verificados de terceros En vivo, en vivo Julia, Wendy, Tori, John Y todos ganan Ni uno pierde Porque se ve que el sistema creado por Roberto García Más conocido como Hands on Smiling Men Pues no falla Es perfecto ¿Qué ha dicho? Vamos a las preguntas frecuentes ¿Qué es el método español? El método español es un software 100% gratuito Esto es muy importante Quedaros con esto Totalmente gratis Que invierte en los mercados de opciones binarias Con solo un clic Está totalmente automatizado Y coloca las inversiones ganadoras por usted Gratis Ok ¿Cuánto dinero puedo ganar con este software? Bueno, te dirá que una barbaridad No hace falta ni leerlo ¿Cuánto dura cada inversión? Entre un minuto y una hora Así lo verá todo muy rápido Lo tendrá que esperar Ok ¿Necesito usar mi tarjeta de crédito cuando me registro? De ningún modo Así en mayúsculas A lo grande A lo caps No tienes que utilizar la tarjeta de crédito Cuando te registres Pero cuidado Una vez esté en el área de miembros Le recomendaremos un broker de opciones binarias Para ello Usted tendrá que depositar fondos Para empezar a conseguir beneficios Ey, no era gratis esto No entiendo Es gratis Pero voy a tener que gastar mi dinero Pero no me aseguras 10.000 pavos ¿Por qué no hacemos una cosa? Campeón Tú me das 10.000 dólares De tu bolsillo Y yo en un mes Te los multiplico por 20 Y te devuelvo Los 10.000 más intereses Así ganamos todos Win-win Ganas tu dinero Y gano yo dinero ¿Eh? Y no me gasto ni un duro ¿Verdad que esto no te interesa? Rodrigo García Alias Hanson Poyamen Lo último ¿Qué hay del soporte al cliente? Nuestro equipo de soporte al cliente Funciona 7 días a la semana 24 horas al día Una pregunta campeón ¿Por qué entonces no hay aquí en la página web Ni un sitio donde ponga un mail Contacto Algo ¿Alguna cosita? Para que yo pueda, por ejemplo Preguntar directamente algo No hay, ¿no? Porque no hay una mierda Vamos a ir como si quisiéramos registrarnos Empiece ahora Cree su cuenta gratuita Voy a crearla Acabas de dar un gran paso para ganar mucho dinero Una gran movida, ¿eh? He hecho una gran movida De miles de dólares en el próximo mes o antes Hostia Ahora verás que hemos hecho que ganar dinero Si no me cuentas tu vida tampoco, Rodrigo Has llegado casi al área de miembros, ¿eh? Casi tienes asegurado tu lugar Paso 2 Cuando haya creado su cuenta de inversión Obtendrá acceso al software de método español Y estará casi listo para empezar Paso 3 Ya casi es el momento de conseguir beneficios Una última cosa Te lo hice así como de pasado, ¿no? Ay, perdona Casi se me olvida Solo le queda depositar dinero en su cuenta para invertir Haga clic en iniciar y gane dinero Ya, ya No voy a ganar un puto duro Porque el dinero quede Nunca más lo volveré a ver, gilipoya Y ya para acabar con este despropósito Aquí te permite ver cuánto dinero han ganado por el momento Rodrigo García, que es el fundador Lleva ganados más de 2 millones de dólares Luego está María Barbas No me había fijado en esto María Barbas Y tiene una cara de María Barbas Que podéis comprobar Vamos, que es una chica nacida en Albacete De toda la vida No tiene nada de asiática Seguramente se llama Kimberly O se llama Kiotan O alguna cosa así Pero bueno Hoy será María Barbas Y ha ganado más de 200.000 dólares Carlos Marrero Casi 200.000 Mario Rayón Que está con una cara de rayada Que no se puede aguantar Y no quiero buscarlos en Google Porque a lo mejor encuentro Que es que esta gente no se llama así O que esto está robadito de algún sitio Que tenéis más morro Y luego vuelve a estar el Twitter Y el Facebook totalmente real Porque esto es totalmente real Me encanta que en los tweets Hay el sistema de Facebook Me gusta comentar en tweets Que es una novedad Que veréis en unos meses en Twitter Mira mis cojones Y otra vez los resultados Las preguntas y todo eso En fin No voy a estar más ya con esta página Esto es un timazo espectacular Sé que muchos de los que están viendo este vídeo Son chavales pequeños Son quizás gente Que aún no ha podido observar Mucho como funciona el mundo No os dejéis llevar nunca Por lo que veáis en Internet Nunca, 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 nunca Si no es algo muy seguro Si no es una página muy conocida Pongáis pasta Nunca jamás Y menos con estas mierdas De trabaja desde casa Negocios piramidales Ponga un euro Y gane cien mil Nunca os creáis esto Porque en la vida Ganar dinero Cuesta A no ser que seas París Hilton Y tu padre sea rico Y tu chupes pollas Pero como no vais a ser París Hilton Y París Si estás viendo este vídeo Llámame Hazme un préstamo Así que por favor Tened cuidado Nada más Espero que hayáis disfrutado De esta crítica No lo había hecho nunca Una crítica a un timo Bueno, en el rincón de Giorgio Ya sabéis que me gusta innovar Ya sabéis que me gusta ir variando Ir haciendo cosas diferentes Y esta es una nueva modalidad ¿Queréis que busque más timos por Internet Y os los critique en directo Falso directo Porque esto está más grabado Que la madre que me parió Si es así Ponedmelo en comentarios Y dad like a este vídeo Si veo muchos likes Y buenos comentarios Haré más vídeos de estos Cazando a timos Rodrigo García Alias Handsome Smiling Men Te quiero Me he enamorado de ti Y de tu calva Adiós Esto es la puta cara del miedo Es la cara del terror ¿Qué coño me estaba pasando en ese momento? Estaba viendo a Carmen de Mairena Que se acerca